Si hablamos de los 5 datos que no conoces sobre Farlight 84, lo primero de todo y lo primero que te voy a pedir es que te suscribas al canal, por supuesto, para que te cuente más datos como estos, que le dejes un fuerte like al vídeo, por supuesto, siempre, fuerte like, y que me pongas en comentarios si hay alguna de estas cosas que no sabía o que no tenía ni idea. Lo primero de todo es que ya se ven los primeros hackers en el juego, ¿vale? Aunque el juego cuente con el sistema ICI anti-cheat, pues ya tenemos a los primeros tramposos por ahí. Lo bueno es que el juego, si lo reporta, los está expulsando bastante rápido, se está ocupando bastante rápido y eso siempre es bueno. Y es que el tema de los hackers se puede cargar un juego, tenemos el ejemplo claro de Free Fire, es horrible jugar Free Fire, o incluso Warzone, algún juego de este estilo. Está plagado de hackers, no, no, no. Y eso da una sensación como de abandono del juego, que este juego no la tiene de momento. Somos pocos, pero los pocos que somos, jugamos bastante bien. El peor hack de todos es el de la inmortalidad, ¿vale? El juego cuenta con un sistema en el cual te disparan y no te quitan vida, entonces es súper frustrante, ¿vale? Aquí abajo te voy a poner justo el enlace para que te metas en Discord y los reportes a todos los hackers. Y esto da lugar al dato número 2, y no mucho menos importante. Y es que, aunque el juego haya salido hace poco, su versión alfa, por supuesto, el juego lleva más de dos años en desarrollo. Otro de los datos que quizás no sabías, o que seguro que sabes, y es uno de los más importantes, es que este juego lo tienes en Android y lo tienes en Steam. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un crossplay de la leche. Puedes jugar con tu móvil, con tus amigos en PC, en la misma lobby, con sonido y micrófono y comunicarte con ellos. Es una auténtica locura. Y además, está súper bien el rendimiento. O sea, lo puedes jugar hasta en tu Samsung J2. O sea, va de lujo. Es una locura. Y una de las cosas más importantes de todas, es que los vehículos están súper chetados. ¿Y eso qué quiere decir? En una partida, coge un vehículo porque vas a matar a reventar. Te vas a hinchar de hacer kills. Y cada vehículo, ya sabéis que tiene una dinámica diferente. Unos van de una forma, otros van de otra. Unos tienen un arma, otros tienen otra. Pero aún así, todos revientan. Ninguno se salva. Es una auténtica locura. Y otra de las cosas importantes a destacar, y que seguro que os va a enganchar el juego. Aparte de su tabla de clasificaciones, son los torneos. Pues sí chicos, en este juego tenemos torneos. Pero no torneos normales, sino torneos por dinero. O sea, tenemos una programación de torneos, donde nos vamos aquí a programa. Nos vamos a la región que queremos mirar, por ejemplo, la región de Europa. Y tenemos aquí torneos con premios en metálico. 100 dólares. Y con diamantes. Esto es una auténtica locura. Ya te digo, esto puede reventar. Aparte de muchísimas más regiones. Tenemos la región de Asia, la región de Latinoamérica, NA, Europa y la región MENA. Pero si ya con todo esto, ya lo teníamos todo. Aparte de los torneos, puedes crear tu propio torneo. Sí señor, puedes hablar con el propio juego. Y si tienes 40 participantes, puedes crear tu propio torneo y retransmitirlo en directo si es requerido. Es una auténtica pasada. Si te han gustado todos estos datos o no los conocías, dame un fuerte like y comparte este vídeo.